¡Bienvenidos! Esto es En Corto. ¡Comenzamos! Atención. El secretario de Educación en Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, reveló que a causa del aumento de contagios de COVID-19 en el Estado, el regreso a las aulas no sucederá en los próximos 15 días, aun y cuando oficialmente se tiene programado el retorno para el próximo lunes 17 de enero. En total serían más de un millón de alumnos de todos los niveles educativos quienes tendrán otra temporada de clases en línea. Los contagios de COVID-19 con la variante Omicron están afectando significativamente a todo el territorio de Tamaulipas, al elevarse los casos activos de 400 a 4.768 en solo 10 días. De acuerdo a la información que genera la aplicación TAM.COVID19, la frontera norte es la que tiene el mayor impacto al registrar 2.310 casos activos, de los cuales 1.311 están en Matamoros, 675 en Reynosa y 324 en Nuevo Laredo. En el sur del estado, los casos en conjunto suman 1.366, destacando Tampico con 679, seguido de Madero con 482 y Altamira que suma 202. En la región centro, destaca la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, con 514 casos activos, mientras que Ciudad Mante tiene una cifra de 160. El tiempo de espera para los profesores de Tamaulipas ha terminado, pues la campaña de vacunación de refuerzo contra el COVID-19 inicia este lunes 17 de enero. Los puntos para vacunar serán los mismos que los del año pasado, en campos militares y polifórums. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció a través de sus redes sociales que dio positivo a COVID-19 otra vez. El mandatario permanecerá en aislamiento y solo realizará trabajo de oficina. Las bajas temperaturas van a continuar durante este martes y miércoles en la mayor parte del estado de Tamaulipas, donde seguirá dominando la masa de aire polar que dejó a su paso el frente frío número 21 de la temporada. Se pronostica que se registrarán noches y amaneceres con temperaturas mínimas de entre los 8 a los 9 grados centígrados, mientras que en las partes serranas el termómetro podría alcanzar los 0 grados. Este lunes, varios pedazos de la fachada de la Catedral de Tampico se vinieron abajo. Elementos de tránsito y de bomberos acordonaron el área para evitar que nuevos desprendimientos lesionen a algún peatón. No se descarta que los vientos del norte, que se registraron desde la madrugada, habrían provocado la caída de los pedazos de cantera rosa. Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por su atención y compañía. Siga toda la información que se genera en Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pórtese bien.